Hola amigos, bienvenidos a mi canal Con el vídeo de hoy os voy a ayudar a que os relajéis Se trata de un vídeo de atención personal exclusivamente para ti Párate, párate, párate Va a ser principalmente susurrado, que es lo que os gusta la gran mayoría de vosotros Y os voy a acompañar en vuestro proceso de relajación Os voy a ayudar a conseguir, aunque sea por un momento, esa paz tan deseada En momentos como los que estamos viviendo ahora Lo lógico es pensar que nos puede afectar todo Y ya no solo lo que está sucediendo, sino, bueno, pues En fin, todo el peso de nuestras rutinas Que digamos, un momento o un punto Que nos es difícil avanzar O por lo menos avanzar De una forma un poquito más liviana Así que, si consideráis que lo necesitáis Si pensáis que os puede ayudar en vuestro proceso de ansiedad De insomnio De insomnio De depresión O que simplemente os apetece Relajaros durante unos instantes Y ya está Este es vuestro vídeo Así que Os podéis quedar Os invito a ello Os invito a que lo podáis Disfrutar Disfrutar Y amigos Sin más dilación Empezamos con el vídeo Hola ¿Qué tal estás? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿O cansada? ¿Verdad? No te preocupes Yo estoy aquí para ayudarte Si te parece bien Podemos viajar un poquito con la imaginación Nos vamos a trasladar Nos vamos a trasladar ¿De acuerdo? Acompáñame 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 Cierra los ojos Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo está aquí Estás tumbado Estás tumbada Pero necesito Pero necesito Tu imaginación Imagina Estás Que estás en un bosque Estás En un bosque Estás Tiene la naturaleza Rodeado Rodeada De todo De todo Lo necesario Para ayudarte Para que estés bien Tranquilo Tranquil Trabajado Relajado 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 Puedes oír El bonito cántico De los pajarillos Que vuelan a tu alrededor Puedes sentir La tierra mojada Sobre tus pies Te encanta el olor La tierra mojada Sobre tus pies Te encanta el olor Es el olor Que le transporta A un estado De la sensación De máxima tranquilidad Empieza a caminar Lentamente Muy lentamente Despacio Despacio No llevas prisa Ve observando Todo lo que tienes A tu lado Concéntrate Concéntrate En lo que puedes Puedes sentir Por tus sentidos Estás escuchando Estás escuchando Los pájaros Estás oliendo La tierra mojada Estás oliendo El suave aroma De la hierba De los árboles Estás oliendo Estás oliendo Estás oliendo El pello colorido De todo lo que te rodea Puedes apreciar Puedes apreciar toda esa belleza Y disfrutar de ello Sigue caminando Sigue caminando Sigue Sigue caminando Siguecipando Cienta la tierra Sigue Bajo tus pies Digo Sigue caminando Despacio Y descalzo Sigue caminando y descalza Y descalza Dre ذ de esa manera estas sintiendo todo todo notas el frescor de la tierra mojada bajo tus pies te sientes muy a gusto no te quieres ir de ahi pero tranquilo tranquila todavía nos queda un rato allí ahora te pido que inspires profundamente tu aire concentrate en tu respiracion expulsa el aire lentamente expulsa el aire lentamente inspira otra vez y expira y expira siente el aire puro que entra por tus pulmones ya estoy contigo ya estoy contigo no hay nada mas que te tenga que preocupar y expulsa y expulsa y expulsa y expulsa y expulsa tomate no si terminada y expulsa estoy caminando estoy aqui para ti para ti para ti para ti para ti para ti estas disfrutando mucho disfruta todo esto es para ti todo esto es para ti para ti para ti para ti relajate 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 ya va siendo hora de regresar y lo vas a hacer completamente renovado o completamente renovada el cuerpo esta preparado para el descanso y para un sueño totalmente reparador despírate de la naturaleza pronto regresaras con su cuerpo vuelven al cajón vuelven a tournár dulces, dulces, dulces que descanses dulces, dulces dulces, dulces 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 dulce dulce